El título de este mensaje es el motivo bíblico de una iglesia fundamental. Una iglesia bíblica fundamental debe estar motivada por razones correctas. Ahora, si usted no está visitando, usted hoy va a escuchar más que nada una explicación de nuestra postura doctrinal. Creemos que la doctrina en la iglesia es de suma importancia. Es importante lo que una iglesia cree y debe enfatizar la enseñanza bíblica. Ahora, lo que voy a decir en este día, no quiero que usted lo tome como una crítica a los demás y no perciba un espíritu arrogante de su servidor. Simplemente voy a mostrarles lo que las escrituras enseñan en cuanto a lo que es una iglesia bíblica. Cuando hablamos de motivo, estamos hablando de una causa o razón que determina la realización de una cosa. ¿Por qué nos llamamos fundamentales? La semana pasada, antepasada, aprendimos que una iglesia fundamental está basada en los fundamentos de las escrituras. Y la Biblia es su fundamento en la fe y la práctica. Y la enseñanza debe estar arraigada de la Biblia. Usted debe venir a la iglesia y ojear la Biblia. Usted debe leer la Biblia. Usted debe ir de un pasaje a otro pasaje donde se le explica la Biblia comparándolo con otro pasaje en la Biblia. Y no solamente venir a escuchar a un hombre, hablar y hablar y dar su opinión. Ahora, la razón y la intención interna de uno es la motivación que debe impulsar. O sea, la pregunta es, ¿qué nos motiva a ser una iglesia fundamental? ¿Qué nos motiva a defender lo que nosotros creemos? ¿Qué impulsa esta posición del corazón? Ahora, mira, es muy fácil que nuestro orgullo o nuestro ego interfieran en este aspecto de tener una iglesia bíblica. Que digan, bueno, nos creemos mejor que los demás. Mira, eso debe ser muy lejos de la intención de un cristiano que tiene una postura bíblica. Hoy vamos a aprender un equilibrio. El equilibrio es tener la verdad, la verdad de la palabra de Dios y aferrarnos a ella y proclamarla y enseñarla. Pero debe ser guiada por un espíritu de amor. Y eso entonces nos da una buena actitud. A lo largo de los años yo he visto hombres que se han levantado y han causado problemas en el mundo cristiano por su ego, por querer levantar un seguimiento, por levantar un movimiento. Y en su celo por Dios y la falta de madurez y la falta de amor, empiezan entonces a destruir a mucha gente que les sigue a ellos o a mucha gente que no comprende. Porque mira, nosotros somos celosos. Yo tengo celo por la doctrina. Y me da coraje, le voy a ser sincero. Me da mucho coraje cuando a veces en línea me aparece un hombre enseñando algo contrario a la verdad. Eso nos debe molestar. Pero la manera en que respondemos debe ser con mansedumbre. O sea, tampoco vamos a irar y pecar. Airaos, pero no, no pequéis. Tenemos que aprender que a pesar de tener la verdad, tenemos que contenernos, ser mansos, ser prudentes. Entonces, de eso se trata este mensaje. Porque tampoco es una defensa, le repito, a todo el fundamentalismo. Porque hay de todo. Usted puede ir y encontrar iglesias que se llaman bautistas y son diferentes. Entonces, lo que les estoy explicando es esta iglesia. Poco me interesa otra iglesia. Es esta iglesia lo que les voy a explicar. Es lo que nosotros queremos. El espíritu que queremos nosotros tener aquí es un espíritu celoso por la verdad, pero debe ser guiado por el amor de Cristo. Y muchos nos van a llamar débiles. Yo estoy consciente de eso. Nos han dicho, es que eres muy débil. No predicas muy fuerte. Y para ellos predicar fuerte es ser grosero, maltratar, degradar. Eso no es predicar fuerte. Eso es ser grosero. Eso es tener falta de educación en cómo expresar. Porque Dios nos da, Dios nos da principios. Es lo que voy a mostrarles. Los principios son muy sencillos. No importa cómo yo me sienta o qué tipo de iglesia me guste a mí. Tengo que guiarme por lo que dice la Biblia. Yo vengo de iglesias donde desde el púlpito señalaban el nombre. Y tú, Josué, eres esto. Y ahí nos tiraban las pedradas. Y nunca nos ofendíamos. Chale, pastor. Gracias, pastor, por darme la verdad. Pero la Biblia me enseña algo diferente. Que las palabras del predicador deben ser sanas y reprochables. De manera que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Se nos enseña en la Biblia que los predicadores tenemos que ser, tener una actitud de mansedumbre y hablar con prudencia. Nuestras motivaciones revelan lo que realmente valoramos. Si es lo que vamos a ver, ¿por qué somos una iglesia fundamental? O sea, ¿qué motiva a una iglesia fundamental? La semana pasada les dije, claro, que la iglesia fundamental es una que pelea por la verdad. Una iglesia que defiende la postura bíblica. Una iglesia que señala el pecado y lo dice como es. Una iglesia que trata de exaltar la santidad en la vida del creyente. Y una iglesia que tiene la misión y la visión de Cristo al evangelizar, disipular y enseñar la Biblia. Una iglesia que le agrade a Dios y no una iglesia que le agrade al mundo. Es muy diferente. Ahora, veamos entonces aquí en la Biblia, tres motivaciones fundamentales para el cristianismo fundamental. Yo no tengo aquí control, hermanos, ustedes tienen que ayudarme allá atrás. En primer lugar, la iglesia, el motivo es que debemos agradar a Dios. El motivo principal de una iglesia fundamental es agradar a Dios. Noten lo que dice el segundo de Timoteo 2.3. Están conmigo ahí. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de, ¿qué dice ahí? Agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esta palabra agradar significa vivir de manera que nuestras acciones, pensamientos, actitudes sean aceptables delante de Dios, reflejando su verdad y amor en obediencia a su palabra. O sea que el énfasis de una iglesia fundamental es honrar a Cristo en todo. Es mantener fiel su palabra y rechazar cualquier compromiso con el mundo. A veces la gente dice, ¿por qué les interesan estas cosas pequeñas? Mi respuesta es, si a Dios le importa, la iglesia tiene que predicarlo. La iglesia tiene que saberlo. Esto es un llamado a agradar a Dios y no al mundo. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Hay un movimiento en estos tiempos que se llama el movimiento sensible al buscador. O the secret sensitive movement. Se dice en inglés. Es un movimiento que, aunque quizás es bien intencionado, a menudo sacrifica la profundidad y la fidelidad bíblica para atraer a las masas. Una iglesia que quiere agradar a Dios debe enfocarse en predicar el mensaje, proclamar el consejo de Dios y no estar buscando agradar a la gente. Especialmente la gente que no conoce de Cristo. Ahorita les voy a explicar cuál es su mensaje de ellos y en qué áreas carecen y cuál ha sido el resultado, el fruto de una iglesia así. En Gálatas 1.10, ¿están conmigo ahí? Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradará a los hombres, ¿no sería siervo de quién? De Cristo. Pablo deja aquí claro que agradar a Dios debe ser la prioridad de todo cristiano y de cada iglesia. En un mundo que busca aceptación y aprobación social, una iglesia fundamental se distingue por su compromiso inquebrantable con la verdad bíblica, aunque signifique el rechazo del mundo. ¿Sí me estoy explicando? O sea, que nuestro trabajo no es que el mundo diga, esta es una iglesia que me gusta porque ahí me sentí bonito, me gustó todo. Es como que soy yo, me entienden a mí. Es la misma música que yo escucho, es el mismo ambiente mío, no me sentí juzgado, entré, salí inspirado. Y esa es la idea de la iglesia sensible al buscador, una iglesia atractiva. Sin embargo, cuando Jesús predicó a sus discípulos, muchos de ellos se ofendieron por su palabra. Jesús, que es todo amor, Él predicó un mensaje duro, le dijo, Ustedes me siguen a mí, no por la palabra, sino porque fueron saciados. Y decían ellos, dura es la palabra, ¿quién la puede aceptar? Y desde ese día muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque Él les habló con la verdad. Le pregunta Él a sus discípulos, ¿Ustedes también se van a ir? A lo cual Pedro responde, ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta debe ser nuestra razón de venir a una iglesia, es que se nos predica la Biblia, se nos enseñan las escrituras, se nos enseñan los principios de la Biblia. La nuestra motivación, entonces, es defender la verdad, porque esto agrada a Dios. Vaya conmigo a Juan 17, quiero que vea el versículo 17, que la Biblia, recuerde, es nuestra autoridad de fe y práctica. Cuando se abordan temas, por ejemplo, como el pecado, una iglesia fundamental utiliza la Biblia como su única guía. No es idea ni va a ser el capricho de un hombre, no debe ser así, sino que si se enseña algo, debe ser a la luz de las escrituras. No es que yo tengo algo en contra de cierto, persona o algo así. Nunca debe ser así. En Juan 17, 17, dice, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Una iglesia fundamental basa en su fe, recuerde, y únicamente en la Biblia, y utiliza la Biblia como su única guía. ¿Sí están conmigo? Por eso importa mucho la doctrina. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 1. Escuche esta frase, usted memoriza esto, nuestra doctrina determina nuestra conducta. La palabra doctrina significa creencia. Lo que yo creo va a determinar mi manera de vivir. En nuestra iglesia he tratado de tocar la mayoría de los temas. He tocado temas como la borrachera. Yo no quiero que usted nada más escuche de este púlpito decir, es pecado ser borracho, cuando no hay ni un pasaje explícito que diga que es pecado tomar. Porque es la defensa de la gente que le gustan borrachados. ¿Es pecado tomar o no es pecado tomar? Yo sé que esta generación necesita una explicación más profunda y más completa. Especialmente estos jóvenes que todo cuestionan. Y para mí no lo tomo como a mal. Significa que están interesados en la verdad. Yo creo que la verdad nunca escapa. Quiere la verdad siempre salir y si usted tiene una pregunta, alguna duda, usted puede preguntar y se le va a dar una respuesta bíblica. Y hay cosas que le voy a decir que hacemos aquí que no están en la Biblia, pero Dios ha dado libertad al líder de la iglesia a hacer eso. La Biblia no explica nada acerca de cómo debe ser la decoración de una iglesia. Con tal, yo creo, que no parezca que este fue un lugar que no parece iglesia, un club nocturno, que parezca un lugar, un centro, un antro. O sea, que no se confunda. Porque hay gente que me ha dicho a mí, ustedes no son fundamentales porque tienen madera aquí. Dijo, wow. Ya se fueron a extremos donde no tienen nada que ver la escritura. Con eso sí me estoy explicando. Por eso cuando, si dice, ¿por qué tiene madera? Porque me gustó. ¿Por qué pusieron las cestas doradas aquí? Porque me gustó. ¿Por qué sus líderes que están aquí y usan corbata, están en la Biblia? No están en la Biblia. Miren, claramente no están las escrituras. Pero yo, como el líder de esta iglesia, lo he designado de esa manera. Porque creo que se ve bien, es uniformado. Y ya, se acabó. No es doctrina. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es razón para que una persona se empiece a enojar. Yo no me enojo. Voy a una iglesia y ellos usan muchas guitarras. Nosotros no tenemos ahorita a quien pueda tocar tantas guitarras. Ahí me gusta la guitarra. Hay gente que no le gusta la guitarra. Me gusta el piano. Si creo que la música debe ser sacra, hay instrumentos que yo creo bíblicamente que no debemos tener en la iglesia. Pero bueno, mire, quiero que vea Colosenses 1.9. Ultimadamente es la Biblia la que debe determinar todo esto. ¿Están conmigo ahí? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento ¿de qué dice ahí? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note que está pidiendo que ellos conozcan bien la Biblia, la voluntad de Dios. Mira el 10. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Agradándole en todo. Note que dice, yo quiero que ustedes tengan conocimiento, conozcan lo que a Dios les agrada, tengan inteligencia espiritual, conozcan la voluntad de Dios que es la Biblia, para que sepas cómo agradar a Dios. Y esa es la meta entonces de una iglesia bíblica, es que debe guiarse a agradar a Dios y no al mundo. Lo que una iglesia crea afecta directamente cómo actúa. Por eso la doctrina sólida lleva a una práctica que glorifica a Dios y edifica al cuerpo de Cristo. Lo que creemos influye directamente, recuerde, cómo una persona vive. La doctrina sólida bíblica entonces se refleja en la vida del creyente. Una iglesia que enseña la santidad de Dios promueve vidas santas en sus miembros. Si a Dios le importa, entonces debería importarle a quién? Nosotros. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Hay ocasiones en que las personas acusan a los creyentes bíblicos de enfocarse en esos, dicen ellos, asuntos secundarios. Y puede que vayan a una iglesia por un año y nunca les enseñen cómo deben vivir, cómo deben hablar, cómo deben lucir. ¿Usted cree que a Dios le importa cómo usted viste? Sí. Pero ¿cómo va a saber si nadie le dice? ¿En quién se enfoca más la vestimenta en la Biblia? ¿En las mujeres? Usted puede encontrar, primera de Timoteo, capítulo 2, donde enseña que la mujer debe vestirse con decoro, con pudor. Se les enseña, hay principios bíblicos, pero para muchos eso es secundario. Él enseña que le es deshonroso al hombre dejarse crecer. El cabello, tener el cabello largo, es algo que a Dios le desagrada. ¿Se debería enseñar eso? Pero es secundario. ¿Sí me estoy explicando? Por eso dicen, ustedes se enfocan en cosas secundarias. Miren, nada es secundario. Si a Dios le importa, ¿le debe importar a quién? A todos nosotros. En Hechos 20, 27, quiero que vea conmigo este pasaje. Pablo aquí está hablando acerca de que él fue fiel al mensaje de la palabra de Dios. Si Dios lo incluyó en la Biblia, significa que el predicador debe enseñarlo. ¿Sí están conmigo? Y ahorita le voy a dar una lista de cosas que se evitan en la mayoría de las iglesias modernas del día de hoy. Dice, porque no he rehuido de anunciaros, ¿qué cosa? Todo el consejo de Dios. Y aquí está un detalle. Por años, yo he crecido en mi preparación de mensajes. He comprado muchos libros. Siempre he querido mejorar mi habilidad de expresar y transmitir el mensaje de Dios. Creo que es lo mejor. Pero la mayoría de los libros que yo he leído, la mayoría de ellos, yo he dicho el 99%, son escritos por personas que dan un solo mensaje a la semana. Un solo mensaje. Y yo empiezo a leer los libros y dicen, el mensaje ideal es de 20 a 30 minutos. Y predican una sola vez a la semana. Entonces, esta gente está influenciando una nueva generación de predicadores que les dicen que la gente se aburre en la iglesia cuando les predicas la Biblia. Dicen, es que la gente ya no pone más atención más allá de 20 minutos, 30 minutos. Pero yo le pregunto, ¿cuánto dura un partido de fútbol? Más de 90 minutos. ¿Cuánto dura una película como esa de los chaparritos que llevan un anillo a esconderla y a tirarlo a un Lord of the Rings? ¿Cuánto dura Lord of the Rings? ¿Cuánto? Tres horas. ¿Verdad que no se aburre la gente? Ahí está sentada. Frodo, imagínese. Yo pienso que el problema principal en los púlpitos de hoy es que el predicador ha hecho aburrido. Él se ha imaginado y quiere traer el entretenimiento de Hollywood a la iglesia. Entonces compromete la enseñanza bíblica y el resultado es que tiene cristianos que no son fuertes, que no conocen la Biblia, que viven en pecado, que no saben lo que tienen que hacer, no saben cómo vivir una vida santa. ¿Por qué? Porque van a la iglesia y se les predica una sola vez a la semana por 20 minutos. Y aquí les invito a que vengan ¿cuántas veces? ¿Tres para? Porque ¿cómo les voy a predicar todo el consejo de la Biblia si solamente viene una vez a la semana? Es por eso entonces que muchos tienen hambre por escuchar palabra de Dios y empiezan a buscar en línea y como no saben discernir entre lo bueno y lo santo y lo profano y lo bíblico y lo no bíblico, ahí se van desviando tras una falsa doctrina. Y tienen hambre, la gente tiene hambre por la palabra de Dios, por eso yo le digo a los jóvenes predicadores enseñan la Biblia, la Biblia es poderosa, la Biblia es lo que necesita la gente pero se aburre entonces hazlo tú emocionante, ponte apasionado, levanta tu voz en cuello y la gente nunca se va a aburrir cuando tú estás emocionado por predicar la Biblia. A mí me molesta cuando siento que se me están aburriendo ¿soy yo? ¿o es el mensaje? ¿o es usted? Porque yo pienso que cuando viene y se abre el bendito libro tenemos que estar prestos para recibir la palabra de Dios. A veces pensamos que esos jovencitos a ellos no les gusta, mire yo desde una edad temprana, 10 años, mis héroes eran predicadores de los 11 años, yo anhelaba ser un predicador. Y no vamos a reemplazarlo por sacarlos y darles simplemente una clase con unos títeres y hacerlos entretener mientras crecen y después crecen y no quieren ir a la iglesia porque ahora van a la iglesia con los grandes y ese es el problema principal en nuestro país y eso lo critica todo otro mundo, todos los de otros países dice, es el problema en América, es que hay iglesias que carecen la doctrina, que carecen enseñar. Por eso, mire, la Biblia nos enseña que el predicador debe predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Encontré un artículo, el artículo decía que la iglesia moderna evita temas como el pecado y el juicio. Iglesias que no les gusta hablar, no quieren que la gente se incomode, nunca les señalan el pecado de la soberbia, del enojo, de la pornografía, del robo, de la estafar, no se les enseña nada y no hay nada de juicio. Las iglesias no hablan del infierno y las consecuencias eternas. Es que no es popular, que se hable del infierno. Pero es esencial que se predique y se enseñe que existe una condenación eterna. La gente tiene que saber que existe un infierno. ¿Y por qué le dan miedo si usted ya no va a ir ahí, ¿correcto? No se predica la exclusividad de Cristo como el único camino de salvación. Porque la gente no quiere ofender a otros. No, es que tengo que hacer obras. No, no, solamente Cristo salva. Tengo que ir a la iglesia. Mira, eso no es verdad. Usted no va a la iglesia para ser salvo, usted va a la iglesia para ser como Cristo, para crecer, para fortalecerse. Pero cuando se predica que no solamente hay un solo camino, es algo que evita la mayoría. Dicen, no, no queremos que la gente se ofenda. le preguntaron a Joe Austin una vez, tú piensas que Jesús es el único camino y él me dijo, ¿sabes qué? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es exaltar a Jesús. Pero, ¿cómo se exalta a Cristo? Se predica el evangelio. Y lo señalo a él porque él tiene la iglesia más grande en todo Estados Unidos. Se le da una plataforma que si él fuera un creyente bíblico, proclamaría el evangelio a cuello abierto para que todo mundo escuche la verdad. Pero las iglesias no quieren ofender a la gente. No se habla de la autoridad de las escrituras, del género y la sexualidad. No se habla de la disciplina de la iglesia, los roles del hombre y de las mujeres. Y yo sé, esto no es popular porque cuando yo hablo de esto, yo percibo esa vibra que me echan los ojos. No se habla de la santidad, de la vida, de la separación y la santidad. No se habla de la segunda venida de Cristo, no se habla de la música cristiana, mundana, secular, ni tampoco se trata la apología, la defensa de la fe. Si buscamos agradar al mundo, entonces dejamos de ser siervos de Cristo. Mi meta no es agradar al hombre, mi meta es agradar a quién? La iglesia es fundamental, debe agradar a Dios. Y créanme que hay gente que está buscando una iglesia así, una iglesia que se dedique a agradar a Dios, que tenga una iglesia estricta, que hable de santidad, que predique contra el pecado, que nos enseñe a estudiar la Biblia. pero quiero también que vean conmigo la importancia de pararnos firme en la verdad. Esto agrada a Dios, una iglesia que se para firme en la verdad. Vaya 2 Timoteo 4, versículo 2 al 3. 2 Timoteo 4, 2, ¿están conmigo ahí? Note lo que Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ser una iglesia fundamental requiere proclamar toda la verdad de la palabra sin diluir el mensaje para complacer a otros. Por eso dice en tiempo y fuera de tiempo. Eso se refiere cuando es aceptable, cuando es popular y cuando no es. Hace años cuando yo era un niño empezábamos a ir a la iglesia, había temas que los pastores abordaban y los predicaban fuerte y se enojaban, se desbotonaban la camisa y nos decían si tú no te desbotonas la camisa tú no eres predicador y se desbotonaban y predicaban y fuego salía, pero ahora ha cambiado como cambió la sociedad, cambió la cultura, cambiaron los roles. Mire, yo crecí en un hogar muy tradicional, tradicional en el rol del hogar. Eso fue lo que se nos enseñó, eso fue lo que yo escuché predicar. Escuché eso y lo veo en la Biblia y sigue siendo el rol bíblico, donde el hombre es la cabeza del hogar y él es el líder espiritual que guía a su familia y es el proveedor, es el pastor, es el profeta de su hogar y la dama es la que apoya el liderazgo del hombre y ella entonces es guarda de su casa, es cuidadosa de su casa, cría a los niños, eso fue lo que yo escuché creciendo y yo lo veo en la Biblia, lo leo en las escrituras, no ha cambiado la Biblia, no han cambiado estos principios, pero si cambió la cultura, si cambió la sociedad, por tanto cambió también el mensaje. Y estos días nos acusan de ser machistas, de maltratar a las mujeres del patriarcado y eso está muy lejos de la verdad porque si hay un sentido machista, yo sé aquí yo mando mujer y lo que yo diga eso debe ser y eso ya no les funciona a los hombres hoy, ¿verdad? Porque de voladas se van. De rato usted le está mandando child support. Hey, esa es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque eso nunca fue el diseño de Dios. Nosotros que crecimos en hogares cristianos nunca lo vimos así. Aprendimos que es tener un hogar bíblico, pero la sociedad se está alejando tanto de lo tradicional que nuestros abuelos que ni creyentes eran vivían mejor que muchos cristianos de hoy. Por eso se tiene que seguir predicando aunque sea popular o no sea popular. Aunque la gente le guste o no le guste. Porque nuestra meta es agradar a Dios y note que el pasaje dice a gente que no va a soportar, no le va a gustar que le predique la verdad y van a buscar quien les hable bonito. Pero nuestra meta recuerde es glorificar a Dios a través de la fidelidad a su palabra. ¿Si están conmigo? Por eso vemos la importancia de pararnos firme por la verdad. Esto agrada a Dios. Vaya a 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Cuando una persona con una iglesia se mantiene predicando la verdad ¿sabe qué va a hacer? Va a proteger a la iglesia del error. La iglesia habla de herejías destructoras. Estas son las que desvían de la fe. Según la de Pedro 2 1. ¿Están conmigo ahí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente ¿qué cosa? Herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora mire, si usted a veces me sale el celo yo estoy tratando de enseñar la manera correcta que se debe hacer pero pregúntele a cualquier mamá que que su hijo se perdió y tenía un amigo ¿a quién le echa la culpa a la mamá? No, fue el gato el gato es el que corrompió a mi hijo. Le digo esto porque a veces nosotros sentimos ese celo hay hermanos en Cristo que estaban bien y de repente viene alguien de afuera y esto nos pasó cuando yo era un miembro en la iglesia de mi papá venía un hombre no voy a decir su nombre pero si se me sale disculpe pero este hombre desvió a familias de nuestra iglesia este hombre causó problemas graves porque él no venía para escuchar él venía para arrastrar discípulos tras de sí así lo dice Hechos 20 ofrecía estudios en su casa yo hago estudios pero cuando él me hablaba a mí él venía y me hablaba como una persona muy inocente yo vengo a aprender yo vengo a aprender me puedes enseñar y me tomó del pelo pensaba que era un hombre bueno ahí me tiraba de vez en cuando hacía unas preguntas medias huecas huecas sutilezas tú crees en la depravación total no entendía ni qué estaba hablando tú crees en la preservación de los santos de cuántos puntos eres tú yo no sabía ni de qué me estaba hablando yo nomás le respondía yo soy bautista con B mayúscula y es todo lo que sé I'm Baptist born Baptist bread Baptist way when I die I'm Baptist bed es lo que le dije yo yo soy bautista de vuestro colorado no sé por qué ni a dónde voy pero soy bautista no tenía respuesta yo no quiero que usted responda sí tampoco quisiera que usted sepa por qué usted cree lo que cree por qué se está motivado a creer o qué es lo que le mueve qué le impulsa qué doctrina qué convicción tiene que se basen las escrituras y no nada más pues que en eso estoy y yo no entendía de repente otros hermanos me decían pastor hermano me decían este está está invitando a gente a tener estudios y sí me di cuenta después que él ya había ido a un seminario había causado división en otra iglesia vino a la nuestra para buscar seguidores y enseñando su doctrina contraria a lo que nosotros creemos yo acepto que hay gente que tiene doctrina reformada y arminianos y todo eso nosotros no creemos eso y le tengo respeto a ellos que tengan su lugar allá pero que entren aquí insinuando otra cosa eso es malvado eso es maligno es muy maligno que venga un nuevo pastor de un seminario y no abiertamente les diga a su iglesia lo que él verdaderamente cree pero muchas iglesias que estaban bien y se destrozaron porque no vinieron hablando abiertamente lo que ellos creen y eso es lo que este hombre intentaba hacer ahora ya lo sé ahora lo comprendo y si él viene a mí y solamente escucho una frase y dice hey ustedes enseñan la doctrina de la gracia mira de ahí de aquí lo paro pero ya mira nosotros no creemos eso yo creo en la gracia la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres la persona escucha el evangelio y él tiene que creer a todo aquel que cree es una respuesta y la fe no es una obra la fe es una respuesta a la palabra de Dios y tengo que rápidamente explicarle enseñarle si usted está confundido y quiere aprender está bien pero si entra encubiertamente entonces mejor siga su camino tengo más respeto a una persona que enseña que Jesús no es tengo más respeto a las sectas que a personas como ellos si están conmigo ahora si le digo esto todo me causa celo y no quiero que Dios suene carnal en este momento pero a Dios le agrada que nosotros prediquemos en contra de esto quiero que vean lo que dice Judas capítulo 1 Judas versículo 4 gracias hermano cuando iniciamos la iglesia en el 2017 yo estaba esperando y estoy esperando que aparezca porque una iglesia bíblica siempre va a recibir este tipo de ataques en Judas versículo 4 están conmigo porque algunos hombres han entrado encubiertamente ¿cómo han entrado? cubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor esta gente entraba para desviar de la santidad entonces note que hay quienes desvían de la fe y hay quienes desvían de la santidad como yo no soy nadie para andar revisando su teléfono y que está mirando porque ya no entran las iglesias o nuestras vidas por iglesias entran por los medios y están escuchando ahí le dice un poco de levadura leuda toda la masa y van a decir es que le tienes envidia tienes celos que escuchan a otras personas pero no es eso no es ni celo ni envidia es una sincera es una motivación sincera por protegerle a usted yo estoy hablando con un amigo y él está usando un comentario de un reformado muy conocido le dije porque estás leyendo eso es que él explica bien es que no que estás haciendo tú como pastor si no sabes explicar la vida necesitas que alguien te la explique a ti para que te la expliques a los demás si me estoy explicando entonces claro que eso da celo eso da coraje porque porque entonces se paran detrás del púlpito y declaran lo que ellos piensan que es la verdad con toda confianza sin saber que están repitiendo mentiras por eso le recomiendo a los jóvenes pastores cuando usted desea ser un pastor más vale que usted conozca bien la palabra de Dios que usa bien la palabra como un obrero que no tiene que avergonzarse que la lee la estudia si yo le digo vaya a este libro usted sabe donde está le digo vaya a Malaquías sabe donde está si le digo vaya a este mira vaya conmigo Ezequías 3.5 Ezequías 3.5 oye miren algunos ahí ojeando ahí usted ya sabe aquí ese truco verdad que no existe Ezequías pero cuando yo andan ahí ojeando no la hallo pastor cual versión tiene usted no existe ese libro pero sabe porque no lo conocemos porque nos hace falta meternos en las escrituras y para poder discernir entre lo que es lo correcto y lo incorrecto vaya a 2 Timoteo 2.2 mire esto es lo que forma generaciones fuertes en la verdad lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para qué para enseñar también a otros note que la iglesia fundamental tiene la responsabilidad de transmitir verdades sólidas a las próximas generaciones para que continúe proclamando el evangelio sin compromiso es lo que dice Mateo 28.20 enseñándoles que guarden todas las cosas los quiero que note entonces la iglesia fundamental busca agradar al salvador busca agradar a Dios no al hombre no a la sociedad no a la comunidad busca agradar a quien a Dios pero si no le agrada a la comunidad recuerde si dice Pablo si yo no agrado a Dios entonces yo ya no soy siervo de Dios por lo tanto una iglesia que es bíblica que quiere que Dios la bendiga debe agradar a quien y han dicho es que la gente entonces no va a querer es posible pero no somos llamados a que la iglesia crezca al costo de sacrificar la doctrina si me estoy explicando y créanme que hay iglesias bíblicas que enseñan bien que Dios las bendice y crecen y crecen numéricamente miles y miles de personas la iglesia que envió a la iglesia de mi padre la iglesia de Anaheim era una iglesia pastor Luis Parada tenía una iglesia de casi dos mil personas en asistencia Dios bendice cuando una persona es fiel la iglesia crece la iglesia va a crecer pero no vamos a ser pragmáticos en otras palabras no vamos a sacrificar la verdad y la doctrina para alcanzar las masas eso no agrada a Dios queremos agradar a Dios y yo sé que en esta generación hay gente con hambre por la verdad ahora somos llamados a agradar a Dios pero la motivación número dos es contender por la fe esa palabra contender es defender con firmeza la verdad contender no significa pelear nada más por pelear con orgullo y arrogancia sino es defender con firmeza las verdades de la palabra de Dios esto es es defender con firmeza vaya regresa a Judas veamos versículos tres y cuatro están conmigo ahí amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que es la siguiente frase ahí la frase es que que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente note que a Dios le agrada entonces una iglesia que contiende que se para firme por la verdad que defiende la verdad Judas así exhorta a que tomemos esta postura significa proclamar defender activamente la verdad por ejemplo un maestro en la escuela dominical cuando corrige a un estudiante que ha adoptado ideas humanistas está contendiendo por la fe un cristiano que comparte el evangelio a una persona que no creo tiene otra creencia está contendiendo por la fe un pastor que declara la verdad bíblica y desmiente o expone una falsa herejía está contendiendo por la fe en Filipenses 1.27 vemos que nos manda a Dios a combatir sin temor a la oposición Filipenses 1.27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu que es la siguiente frase ahí combatiendo unánimes por la fe del evangelio nota 28 y en nada intimidados por los que se por los que se oponen otra vez nuestro trabajo es defender la verdad predicar la verdad contender por ella aunque no sea popular claro que sí recuerde que nuestras batallas son espirituales en Efesios 6 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne en Timoteo 4 dice que hay quienes están escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios o sea que el diablo es nuestro principal enemigo no es un hombre no es una persona aunque el diablo puede usar a ciertas personas nuestra lucha no es personal no vamos a atacar la persona la personalidad o el carácter de una persona eso no importa estamos hablando de la sustancia y el carácter de su creencia la doctrina usted ha visto asuntos políticos cuando empiezan a debatir y se empiezan a atacar personalmente eso empieza a desviar del tema principal y usted sabe que el presidente Chop era experto en eso le dice tú que piensas de eso tú estás feo y esa era su defensa de él no hablaba de nada de nada de su estancia ahora no se preocupen yo creo que ha tenido buena política personalmente su persona no es un hombre muy prudente yo veo muchos predicadores también así que puede que tengan buena doctrina buena práctica pero les hace prudencia en cómo hablan y en lo que dicen si me estoy explicando porque crea que quizás sabe mucho Biblia explica bien pero todo esto se puede acabar cuando yo empiezo a atacar el carácter de una persona en vez de exponer lo que él cree es una falacia cuando una persona debate no argumentan ahora yo tengo un hermano mayor uno de mis hermanos mayores siempre que debatíamos de un tema él siempre sacaba algo personal en vez de enfocarse en el tema estamos hablando de la bolsa de valores las acciones y en vez de enfocarse en el tema las acciones no tú no sabes nada tú esto y aquello eres flojo y eso que tiene que ver y es lo que pasa muchas veces cuando queremos predicar o enseñar cierta falsa doctrina empezamos a señalar en vez de señalar su doctrina por ejemplo Charles Taze Russell alguien sabe quién es él es el fundador de los testigos de Jehová el problema no es su vida personal porque él se divorció él fue demandado tuvo muchos problemas personales pero nada sirve que ataquemos su vida de él el problema de él es su doctrina si me estoy explicando porque quién de nosotros está sin pecado o sin falta porque si eso es si vamos a hacer eso entonces todos vamos a caer de una manera u otra por eso el fundamentalismo no se trata de sangre o carne no estoy peleando con otra iglesia con otro pastor no tengo que decir nombre y denunciar a nadie simplemente tengo que explicar así dice Jehová porque mi lucha no es contra sangre y carne es contra ahora no estoy diciendo que no podemos decir cierta persona cierta persona cree esto eso sí pero recuerde nuestro énfasis es hablar de su enseñanza lo que él dice no de cómo él vive recuerde que las armas del diablo dice que nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derrimando dice todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios nosotros no estamos peleando ni siquiera una batalla física tampoco hay quienes utilizan el antiguo testamento para decir yo aborrezco a los que te aborrecen yo te aborrezco y te odio ojalá te mueras y te destruyas y te quedes durante la tribulación oye que tipo de hombre es ese porque es que David dijo yo te aborrecí pero David estaba en el campo de batalla Jesús dijo bendice a los que te maldicen Jesús lo dijo por eso aunque tenga ganas de hacerlo aunque me dé un coraje yo tengo que regresar que dice la Biblia como debo tratar a mi enemigo si están conmigo créanme que he escuchado todo tipo de cosas así dice Romanos 12 18 si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal a Dios le agrada entonces que contendamos por la fe le agrada que nosotros luchemos y defendamos la fe y prediquemos la verdad pero mira aquí está la clave debemos expresar el verdadero amor y corazón de Cristo en otras palabras tenemos que aprender a hacerlo de la manera que Dios quiere mantener un espíritu correcto al contender vaya conmigo a 2 Timoteo 2 24 todo esto lo he aprendido en la Biblia todos son principios bíblicos que le estoy dando contender no significa pelear con un espíritu de orgullo arrogancia dice porque el siervo del Señor 2 Timoteo 2 24 no debe ser no debe ser que sino que sino amable para quien para con todos apto para enseñar que es la última palabra ahí sufrido esa palabra contencioso es tener una actitud conflictiva o argumentativa buscando disputas innecesarias en lugar de promover la paz que Dios nos dice en Romanos 12 y el siervo de Dios no debe ser un peleador ni un golpeador ahí le enseña repetidamente sobre la importancia de evitar las contiendas y nos advierte que guardemos nuestro espíritu mientras servimos al Señor en Proverbios 29 22 quiero que vaya conmigo por favor ahora créame yo tengo que someterme a esto que cuando yo predique yo no tengo que venir con un espíritu arrogante y que Dios me libre de no venir aquí usar este púlpito para defenderme personalmente y dar indirectas insinuar ciertos pecados de ciertas personas mi trabajo es no ser contencioso es ser amable es predicar para edificar sin embargo note la advertencia en Proverbios 29 22 el hombre iracundo levanta que contiendas y el furioso muchas veces peca el iracundo es alguien que se enoja fácilmente mostrando un carácter impulsivo y falta de control usted sabe que cuando está enojado no hace nada bien no maneja bien no ni siquiera cierra la puerta bien cuando está enojado como cierra la puerta la azota y si un predicador viene a predicar enojado como cree que va a predicar son principios bíblicos estoy diciendo que en nuestro movimiento de fundamental hay de todo hay quienes son muy tranquilos pero hay quienes se han sido muy ásperos y muy rígidos y muy fuertes a mi me han acusado de los dos me han dicho que yo soy muy fuerte en algunos lugares después voy a otras zonas y me dicen tú eres muy suave y a mi no importa que sus opiniones de ellos pero estoy diciendo es que gente se acostumbra a cierto tipo de predicación y enseñanza y dice pastor predíquenos duro queremos duro pastor pero duro para ellos que es que diga palabras como tonto eso es duro eso es duro que diga eres inútil eso es duro eso no es duro sabe que es duro duro es exponer su pecado a la luz de la biblia duro es esto mire cuando usted pasa noches enteras perdiéndose en su teléfono cayendo en tentación y perversión Dios lo sabe Dios sabe que usted tiene problemas con sus ojos una morbosidad en su biblia y ahí donde Dios le tiene su bendición eso es duro porque es un tema muy duro y nuestros hijos necesitan escuchar eso eso es un tema fuerte en Santiago 1 vaya conmigo al versículo 19 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para para ir porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios a veces dice es que tengo un celo está bien pero el celo debe ser limitado por principios bíblicos porque aun cuando yo me enojo con mis hijas la ira del hombre no obra la justicia de Dios yo no puedo disciplinar a mis hijas en mi ira porque si lo hago en mi ira me voy a sobrepasar del límite de Dios voy a decir algo que no debo decir y porque lo hiciste es que tenía un celo porque va recuerde cuando uno está enojado no hace nada bien nada abre el gabinete lo azota lo cierra todo así ¿se ha escuchado gente enojada así? hasta caminan enojados se sientan o sea todo cambia su vida cambia se transforma su rostro hasta como respira entonces debemos contender por nuestra fe pero no ser contenciosos ¿cómo está eso? debe contender es defender la fe pero debe hacerlo con un espíritu de humildad no vengativo en Romanos 12 19 dice no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar la ira lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza dice el Señor la venganza le pertenece a Dios y un creyente que busca vengarse demuestra falta de confianza en el Señor y en su testimonio por lo tanto del púlpito no debe haber venganza debe cuidar sus palabras vaya Tito 2.8 quiero que veas este pasaje palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros ¿cómo deben ser nuestras palabras? la palabra sana significa que dan vida que producen un efecto positivo espiritual en la persona esto puede ser hablar de en contra del pecado esto puede hablar se refiere a ser directamente ser honesto y decir y amonestar a una persona pero debe ser irreprochable me sorprende que en esta generación hay cristianos que dicen groserías y malas palabras y aún desde el púlpito yo estaba mirando un día en internet y apareció y abrí la página youtube y apareció live en vivo una iglesia en Chicago en español me decía algo como al rojo vivo fuego de Dios decía una iglesia bautista fundamental a propósito hice click conocí a esa iglesia subió un hombre a predicar este hombre empezó a decir pero groserías y malas palabras degrandando a las mujeres no voy a repetir nada créame que no voy a decir no puedo no lo puedo decir pero estamos hablando de malas palabras no estoy hablando de tampoco de dicen por ahí majaderías o palabras de la calle no estoy ni siquiera hablando estoy hablando de groserías de perversiones y lo más sorprendiente de todo eso es que mientras él decía eso amén todos echándole porras cada año se repite ya se empieza a circular y escuchaste lo que ahora dijo y viste lo que dijo dije no no quiero escuchar gracias porque me da pena me da vergüenza una persona que no conoce del señor escucha eso y mira y son fundamentales y son bautistas entonces que hacen ya con todos nosotros nos ponen todos en un solo un solo cajón todos son igual pero es que la gente le gusta me dijo una vez un pastor del área va a venir fulano otro persona otro pastor muy mal hablado él si le iba a decir algo que dijo él decía que los misioneros eran como perros así lo decía ahí pidiendo oh dije que horrible es expresarse así de un consiervo de Dios que está haciendo la obra en el extranjero dicen él va a venir a predicar aquí va a estar bueno a la gente le gusta que no se trata que le gusta a la gente si le agrada a Dios palabra es irreprochable en Proverbios 12 18 quiero que vea conmigo por favor dice hay hombres cuyas palabras son como que como golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina note que la palabra sana viene esto va de la mano la medicina mejora la fortaleza la vida pero las palabras que son como golpes de espada destruyen en Lucas 9 52 vemos un ejemplo de dos hermanos usted conoce a los hermanos Jacobo y a Juan los hijos de Zebedeo el señor les dio un apodo Juanerges que significa hijos de trueno estos dos cuando usted los ve siempre andan peleando en una ocasión dice que estaban unos haciendo sacando demonios y ellos nosotros los detuvimos eso no está bien o sea ellos eran impulsivos eran energéticos pero a la vez les faltaba sabiduría en Lucas 9 52 vemos este ejemplo y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para ser preparativos más no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén no te están viajando y pasan por la aldea de los samaritanos y no lo recibieron porque problemas de su etnia en el siglo 54 viendo eso sus discípulos mire Jacobo y Juan dijeron señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿cuál fue la respuesta de ellos? ¿qué querían hacer con esta gente? los querían matar así como Elías oh ellos leían el antiguo testamento mira lo que hizo Elías hombre quisiera yo mira deshacerme de todos estos de una vez la respuesta de Jesús en el 55 entonces volviéndose él les reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para qué para salvarlas y se fueron a otra aldea esta reprensión mostró que estaban actuando bajo un espíritu carnal y no bajo el espíritu de Cristo Jesús deja claro entonces que su misión es ganar mayor número porque cuando nosotros empezamos a actuar como el mundo en respuestas de esta manera usted ve como actúa el mundo los ve allí lo insultó un artista y hace una canción en respuesta defendiéndose yo ni sabía pero hay dos raperos Drake y otro se llama creo que es no me acuerdo como se llama el otro que estaba peleando como se llama como Kendrick Lamar que me enseñaste el otro día y le llaman en inglés diss track son unos cantos de ataque oh se ataca un fail Taylor Swift atacando a otras cantantes como Katy Perry oh a la gente le gusta y está guau y ahora que va a decir sucedería esto en las iglesias con pastores y ahora que va a decir cual es la siguiente novela usted cree que eso es correcto tú crees que Dios se glorifica en esto que espíritu es ese si uno es el espíritu de Cristo es un espíritu carnal que en vez de ayudar a la gente la gente se empieza a desanimar tenemos que tratar los temas de defender la fe con humildad mejor es el que tarda en aderrarse que el fuerte dice la Biblia el que tarda en aderrarse es de grande entendimiento vaya segunda de Timoteo 2 24 quiero que vea conmigo una vez más que el siervo de Dios debe ser amable porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino que amable para con todos apto para enseñar a mí de sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para que conocer la verdad esa palabra mansedumbre es una actitud de calma y autocontrol cuando está siendo provocado tiene que tener paciencia y gentileza en lugar de reaccionar con ira o dureza o aspereza si alguien me ofende me insulta a mí yo no soy nadie yo estoy muerto el muerto en Cristo no responde y no reacciona Jesús nos mandó a crucificar la carne cada día y un muerto no reacciona no responde le ofende no responde lo halaga no responde por eso tenemos que crucificar nuestro ego cada día y aprender a siempre reaccionar con mansedumbre con calma y con autocontrol es un requerimiento una persona antes de ejercer el pastorado porque si se enoja ahorita no esta me lo he hecho yo lo va a llevar al púlpito y aquí se va a ver siempre defendiéndose y ahora quien dijo ahora le voy a dar una indirecta a aquel y le voy a tirar eso no es lo que Dios quiere eso no es veamos que principio es tan sencillo nos da el Señor 1 Pedro 3 15 note lo que dice la Biblia 1 Pedro 3 15 están conmigo sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa pero con que con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros en Mateo 10 16 este pasaje es tremendo pasaje Mateo 10 16 aquí habla de actuar con prudencia la prudencia es actuar con sabiduría discernimiento y cuidado considerando las consecuencias ante tomar decisiones Mateo 10 16 están conmigo he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues que dice prudentes como serpientes y sencillos como palomas esa prudencia es que tiene cuidado como dice las cosas a veces es el tono y la actitud que habla más hace unos meses aquí en la iglesia enseñé sobre el género y la confusión que hay puse algunas imágenes y hablé que durante las olimpiadas tres hombres le ganaron a tres mujeres las dejaron pero bien golpeadas aún decía no sabe es una mujer como sabes que es mujer hubo un examen físico no escribió en el documento que es mujer y tenemos que aceptar lo que él dijo se sabe que eso no es correcto y eso no es bíblico se le pregunta a esta generación movimiento woke le llaman en inglés que es una mujer una mujer es una persona que se identifica como mujer pero bíblicamente sabemos que una mujer es una que es biológicamente hembra eso es una mujer una mujer adulta que puede reproducir y dar luz a un bebé alimentarlo tiene tiene todo el ADN de una mujer como Dios lo diseñó pero note como lo estoy diciendo no tengo que empezar yo a decir ofensas no tengo que empezar a usar palabras de la calle para referirme a los sodomitas y decirles palabras degradantes si me estoy explicando tenemos que ser prudentes como serpientes tenemos que aprender que hay formas de decir explicarlo y a mi no me molesta que una persona atea o un reprobo o un sodomita me ofenda a mi porque porque la Biblia le llama bestias brutas es la manera que Dios se refiere a ellos en otras palabras si usted va caminando por la calle y un perro le empieza a ladrar se va a molestar usted que el perro le está ladrando no si usted empieza a pelear con el verdad que no estoy usando este ejemplo extremo porque hay gente que se enoja por cualquier cosa y luego quiere atacar recuerde la gente es incrédula muchas de ellas están entenebrecidos ya van perdidos y lo último que yo voy a hacer es pelear con una persona que no quiere nada con el evangelio y para acabarla que van a hacer van a señalar mi actitud mi tono y ahora mucha gente que no está perdida como ellos van a gladiarse de ellos entonces hay que ser prudentes como serpientes y dirían eso es muy suave no eso es ser prudente eso es ser prudencia eso es exactamente lo que dice la Biblia ser sabios en como decimos tener cuidado considerando las consecuencias yo escuché yo crecí y se nos enseñaban hay luz tienes que escoger tus luchas dice no te metas a pelear con un zorrillo porque te va a hacer apestar no tiene sentido que usted vaya y se pelee con alguien que la va a manchar a usted si me estoy explicando entonces hay luchas que vamos a escoger ¿cuál es la lucha principal de una iglesia? es simplemente contender por la fe enseñarlo con prudencia y decir lo que tenemos que decir pero mire irreprochable y recibí varios mensajes y me vas diciendo apreciamos su ministerio quite ese mensaje por favor lo van a censurar lo van a quitar yo le digo no nos van a censurar y no nos van a quitar porque sé que lo hemos enseñado con prudencia porque nuestra meta Tito 1.9 es convencer es convencer a la gente retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen note que nuestra meta es persuadir con la Biblia con mansedumbre corregir y eso es lo que refleja el amor de Cristo en Efesios 4.15 dice sino siguiendo la verdad en amor tenemos que seguir vivir la verdad predicar la verdad pero con amor y así es como reflejamos entonces el amor Jesús mismo le dijo a sus discípulos que se deben amar unos a otros en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros entonces note ese es el equilibrio dice pastor usted se enoja personalmente claro que si yo soy una persona muy enojona y yo le voy a ser sincero a veces yo voy manejando y cuando veo el pecado abiertamente eso me da coraje me da celo estoy viendo que están levantando mezquitas eso me da coraje estoy viendo que hay desfiles pride y está creciendo ese movimiento si eso me molesta me da coraje veo las cifras del divorcio veo las cifras de los muchachos deprimidos en drogas y la proximidad todo eso claro nos da coraje pero tenemos que ser sabios en como respondemos y como reaccionamos a eso especialmente en esta generación que muchas buenas iglesias tienen buena doctrina buena misión pero por este espíritu que han mostrado ellos mismos se han cerrado las puertas de ser bendición a muchas más personas entonces yo le digo a cualquier persona que escucha el nombre fundamental no somos monolíticos en otras palabras no somos de una sola talla hay todo tipo pero esta iglesia tiene propósito su motivo es agradar a Dios este es nuestro motivo principal agradar al salvador contender por la fe y expresar esta verdad con amor y de un corazón de Cristo entonces no solamente estamos hablando de contender por la fe pero estamos hablando también de nuestro motivo si usted escucha entonces a su servidor hablar y predicar dice pastor usted suena como que está atacando Dios me ha mandado a contender a defender no se enoje usted no se moleste conmigo vino una persona a mi decir me sería bueno que ya no menciones la palabra católica y créame que yo nunca he insultado ni he degradado a nadie tengo familia que es pentecostal asambleas de Dios yo nunca me he burlado de ellos no he burlado de como cuando hablo de hablar en lenguas nunca los he remendado de ninguna manera porque mi meta no es destruir mi meta es que ellos comprendan la verdad y me dijo este varón es que tengo familiares y no les gusta que tú menciones esto de ninguna manera yo he degradado ni he hablado mal del papado del papa no he hablado mal de ellos lo que estoy diciendo es que hay doctrina que se tiene que exponer hay tiempos que se tiene que decir esto no es lo que la Biblia enseña esto no es lo correcto pero todo esto es porque quiero que usted conoce cuál es el motivo el motivo es agradar al Señor el motivo es obedecer a Dios y contender por la fe pero últimamente es expresar el verdadero amor porque eso es amor fieles son las heridas de el que ama y si molesta o no me gusta el amor me causa o me lleva a mí o a la iglesia bíblica a exponer el error porque amo a sus hijos porque amo a la siguiente generación porque amo el evangelio y lo han corrompido y es tiempo de pararnos firmes por la verdad y a los que están aquí está de acuerdo conmigo estoy de acuerdo con la Biblia pastor si entonces no se enoje más bien apoye ore que Dios siga dando valentía y muchos más hombres se levanten en esos días y proclamen así dice Jehová aunque el mundo no le guste aunque no le guste a las personas aunque Dios se agrade pero la iglesia no va a crecer esa no es nuestra motivación nunca va a ser nuestra motivación es agradar a Dios gracias